¿Has salvado una vida? ¿Sabías que en tan solo 5 minutos puedes registrarte para dar vida como un donante de órganos, ojos y tejidos? Hola, mi nombre es Juana Hernández y hace un año recibo un trasplante de riñón. Después de estar 7 años en diálisis, hoy puedo disfrutar con mi familia estas fiestas porque alguien se registró como un donador de órganos. Imagínate que un día la vida de otra persona sea salvada porque hiciste la misma decisión. Ahora en esta temporada de fiestas y en las futuras temporadas de fiestas da el regalo de vida. Habla con tu familia hoy mismo y regístrate como donante. Nos puedes encontrar en línea en DonateLifeNorthwest.org o por teléfono al 503-494-7888. Gracias. Metro East values the support of our partners in the community and we'd like to give a very special thanks to the sponsors who help make our programming possible. The Mount Hood Cable Regulatory Commission. The Mount Hood Cable Regulatory Commission advocates on behalf of the public interest on communications policy issues at the local, state and federal levels.